qué tal comandos cómo están muchachos bueno espero que todos se encuentren bien hoy les traigo otro vídeo que muchos me han pedido hace rato me estaban diciendo mi cabo reacción a las fuerzas especiales chilenas mire tal estuve buscando videitos encontré uno adecuado no lo he visto todavía me gustó el título me llamó la atención vamos a verlo con ustedes muchachos a ver qué tal por parte mía le tengo un gran respeto y aprecio a las fuerzas militares chilenas teniendo en cuenta que por muchos años también sufrieron el flagelo que tenemos los colombianos y que pues básicamente hay una hermandad entre nuestros gobiernos y entre nuestras fuerzas militares también hay ese tipo de hermandad entonces muchachos arranquemos de una los integrantes de una fuerza especial se preparan para realizar operaciones en cualquier entorno y en cualquier momento en conflictos como en tiempo de paz para eso son las fuerzas especiales se llevan a cabo como incursiones de morición reconocimiento rescate y lucha para poder pertenecer a una fuerza especial se debe estar preparado para estar en cualquier parte del mundo y es por esto que se entrenan en todos los tipos de climas posibles a la hora de la verdad todo salga a la perfección indiferentemente del país que se hable estos grupos y lautaro fuerzas especiales lautara he escuchado mucho hablar de ellas no las boinas negras vamos a ver qué tal no son los más capacitados de su nación y por lo que se someten a entrenamientos físicos y psicológicos los más intentos posibles hoy vamos a ver a las fuerzas especiales de chile si este vídeo llega a más de 1000 me gustas voy a sacar la segunda parte vamos a empezar viendo al grupo de respuesta inmediata es una unidad organizada en rena y equipada para realizar operaciones especiales de policía marítima apoyando a las autoridades marítimas en el cumplimiento de tareas que se requieran de capacidades especiales como los roles mencionados anteriormente o sea en este caso no son militares son policías por lo que le entendí al hombre así no sé muchachos me pueden aclarar en los comentarios por favor para poder pertenecer a este grupo especial lo primero que se debe hacer como en todos los casos es postularse donde se llevan a cabo los exámenes físicos y médicos acordes a las necesidades de este grupo la segunda fase corresponde a estar dos semanas en un proceso en el cual a los postulantes se someten a pruebas físicas y de autocontrol para poder enfrentar situaciones de alto riesgo y estrés acá se miden las capacidades individuales y colectivas de los aspirantes y solamente los más aptos terminan siendo de este grupo especial desde su creación desde el año 2003 hasta la fecha este grupo ha sido protagonista de más de un centenar de operaciones de alto riesgo de la policía marítima en el rol de autoridad marítima nacional gope es una agrupación de comandos de carabineros de chile que desarrollan y ejecutan operaciones policiales de alto riesgo en todo el país su trayectoria demuestra el profesionalismo de su dotación esta unidad esta unidad gope vendría tener algo muy parecido al goes acá en colombia que son de la policía que es el grupo de operaciones especiales de la policía inclusive se parecen las siglas no compuesta por hombres suficientemente capacitados como para contrarrestar las actividades del tiempo tengo entendido que los carabineros son policía en chile muchachos no se me pueden aclarar por favor las peligrosas de chile sus integrantes poseen óptimas condiciones físicas son cautelosos y valientes y actúan con una profunda vocación de servicio y entrega a la comunidad sus tareas son apoyadas por la patrulla de acciones especiales paes dedicadas a labores de resguardo y protección de la ciudadanía en regiones hasta ahora es la única unidad de operaciones especiales en todo el mundo que considera como base primordial el factor o nombre según el cual ni la más alta tecnología existente es suficiente para enfrentar situaciones críticas si no se considera la valentía inteligencia y poder físico de los integrantes como fuerza fundamental para pues básicamente ellos siempre les he dicho a ustedes no usted puede tener el mejor fusil del mundo pero si no tiene un soldado adecuado para accionar ese fusil no hay nada yo creo que inclusive esa es una una orientación que tienen todas las unidades de fuerzas especiales a nivel mundial realmente si no hay un personal capacitado y entrenado para cumplir la misión usted puede tener toda la tecnología que quiere que no la va a llevar a cabo para poder servir a su país ante estos eventos difíciles brigada de operaciones especiales lautaro está compuesta por un me han hablado mucho me han hablado mucho de esta inclusive me han dicho que haga un una reacción sobre ellas pensé que este vídeo y hablar sólo de ellas pero veo que no pero vamos a ver qué nos dicen de montaña para acá hay algo curioso que veo acá muchachos hay algo curioso que veo en el a ver de abajo hacia arriba uno dos tres tercer hombre que está mirando el frente se le alcanza a ver aquí en aparte de los hombros en comando y la y la no sé si en chile hay otro otro curso que empiece por la pero si no me equivoco ese man es lancero o sea que vino a colombia a hacer curso lancero porque tiene el puente de lancero aquí a colombia vienen muchos militares chilenos a hacer ese curso y más de las unidades especiales entonces sin temor a equivocarme el comando que está ahí es lancero creo no porque pues se le se alcanza a ver las el puente estas comandos busos tácticos y franco tiradores la unidad es responsable de planificar y ejecutar operaciones especiales conduciendo unidades con capacidad de respuesta flexible y con un alto grado de alistamiento operacionalidad interoperabilidad y disposición inmediata con la finalidad de poner a disposición de la estrategia conjunta de una capacidad de proyección de una fuerza altamente entrenada y equipada para ser empleada eficazmente tanto dentro del país como fuera de él ante una crisis vecinal interna veo algo curioso aquí en esta imagen ustedes me dirán qué curioso que tiene curioso si tiene algo curioso porque si ustedes ven en los fusiles estos son unos m 4 a 1 tienen su mira su punto de mira esto debe ser una micro si no me equivoco pero en la parte de abajo donde están los rieles picatini si ustedes ven abajo tienen la mira con original de ellos esa se retira y ellos la colocaron por debajo me imagino que la utilizan como soporte para agarrar el fusil cuando van a disparar nunca nunca lo había visto sinceramente nunca lo había visto hasta ahorita que lo veo nacional o humanitaria agrupación anti secuestros aéreos aproximadamente estos hombres corren 10 kilómetros por día saltan sobre 10 mil pies de altura de barrio con un tirador de alta precisión para descender a la mayor velocidad posible un tirador de plataforma como llamamos acá son capaces de tomar por asalto un avión comercial y neutralizar a sus enemigos en menos de 20 segundos son de la fuerza aérea me imagino las prácticas de tiro el dominio de artes marciales el escalamiento con cuerdas la desactivación de explosivos en tiempo record el manejo de técnicas de camuflaje y la negociación con toma de rehen son parte de su entrenamiento habitual este grupo especial está ubicado en una disimulada casona si ven esta imagen no la tiene si ven lo que le estaba comentando anteriormente él no la tiene es el mismo tipo de fusil al interior del aeropuerto Arturo Merino Benítez y está compuesto por fuerzas especiales de aviación quienes conforman un equipo multidisciplinario especializado en técnicas de antiterrorismo aeronáutico e inteligencia la organización se creó por decreto en el año 1981 y su rutina de entrenamiento se relaciona directamente con las actividades que se relacionan en el aeropuerto por lo cual cada uno de sus integrantes aparte de conocer al aeropuerto como la palma de su mano debe conocer de memoria todos los diseños de aviones comerciales y ser capaces de desempeñarse en las actividades antiterroristas sin levantar sospecha dos secuestros, más de 150 amenazas de bombas en vuelos comerciales 30 artefactos explosivos en el aeropuerto son parte del historial de esta organización la asociación antisecuestros protege a la aviación comercial chilena ya que los secuestros aéreos en Chile no son frecuentes aunque no han ocurrido y es por esto que en el país existe un grupo de élite encargado de manejar las situaciones de este tipo y son los anteriormente dicho en la actualidad este grupo por lo menos revisa 10 aviones diarios, aeropuertos y pasajeros buzos tácticos de la armada constituyen el grupo de comandos más antiguos del país surgidos hacia fines de la década de los 50 hoy son reconocidos a nivel nacional e internacional por su alta capacidad de combate una habilidad que es fruto de una preparación que impacta a cualquiera y que solo es resistida por el 10% de quienes inician este curso huepucha o sea hay un nivel harto de exerción en ese curso o sea solo aguantan el 10% o sea que de 100 manes podríamos hablar que solo pasan 10 harto, harto o sea bastante de exerción debe ser un curso bastante entonces exigente la dureza del entrenamiento se debe entender en el contexto que se desarrolla ya que se preparan para luchar en los ambientes más difíciles y adversos en casos de un conflicto bélico mucha gente cree que con este entrenamiento solo se forma gente sin sentimientos pero no es así existen dos características esenciales que se distinguen en los buzos tácticos el primero es el dominio del ambiente acuático mire, agradecida esa foto que se hace a los profesionales en ese medio usándolo en su favor cuando sea requerido y segundo que es un grupo compuesto por marinos de distintas especialidades permitiéndoles analizar cada problema con un amplio espectro de ideas y soluciones arribando a las mejores decisiones en situaciones de apremio estas cualidades se complementan con todas las capacidades y características que dominan los operadores de esta fuerza especial tanto en el aire como los distintos terrenos y ambientes desde el árido desierto de Atacama hasta los australes tierras patagónicas en el siglo XXI los buzos tácticos fueron ganando capacidades y habilidades que le dieron prestigio y renombre mundial entre ellas se destacan su contribución en misiones de paz en Camboya, Haití y Colombia bueno comandos hasta aquí llegó este video vi muchas cosas interesantes y hay varios grupos en Chile muy muy bien organizados y capacitados para hacerle frente a situaciones muy puntuales, muy específicas en contexto cada fuerza tiene su fuerza especial o sus fuerzas especiales para hacer frente a cualquier amenaza que es lo mejor realmente la policía, la fuerza aérea, la armada, el ejército tienen cada uno, tienen su grupo aquí en Colombia también los hay pero veo que específicamente se enfocan de acuerdo a su especialidad o a su fuerza entonces la armada tiene sus buzos la fuerza aérea tiene su grupo antisecuestro y antiterroristas el tema de la aviación, la policía sus fuerzas especiales para el combate urbano en fin muchachos son muy preparadas aquí en Colombia se les tiene mucho cariño a las fuerzas militares mexicanas vuelvo y les digo a inicios de siglo hubo un adoctrinamiento por parte de ellos acá en Colombia y siempre ha habido ese tipo de hermandad aquí viene mucho militar también chileno a recibir capacitación desde el curso de lancero, fuerzas especiales paracaidismo y otros cursos más que se editan en Colombia bueno comandos espero les haya gustado el videito ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse, compartanlo, denle like y nos estamos viendo y oyendo en un próximo video comandos, chao y nos vemos en el próximo video